Capitán Memo con nosotros comienza con... Robot, eres formidable. Capitán Memo en Bienvenidos. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. ¡Gracias por ver el video! Robot, saldos hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. ¡Gracias por ver el video! 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 Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero el público lo pide Es tu tema Este es mi tema It's the Great School ¡Himán! 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 El universo ya está protegido Por el poder de Cristo Con secretos poderes Desde tu castigo ¡Himán! 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 Perdiendo a su lado La mágica espada Y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas Quierrán liquidarlo Y nunca descansarán ¡Himán! 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 Nuestra fortaleza y eterna protegerá Como a grandes amigos unidos luchando A izquierda el torno derrotará ¡Quimán! 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 El universo ya está complejido Por el poder de Chris Cole Los secretos poderes despeñan un castillo Y va a luchar hasta el final Herviendo a su lado la mágica espada Y amigos que no rayarán Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo Y nunca descansarán ¡Quimán! ¡Quimán! Los mejores opening Que marcaron nuestras series de la infancia Animes y series de dibujos animados Continuarán con el Capitán Memo Acá bienvenidos Pero ahora una pequeña pausa Tonka con Capitán Memo Y ya volvemos Ahí está He-Man Atención Falta Capitán Futuro Falta Candy Falta mucho más Ya regresamos con más ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Acá estamos querida Tonka Con el Capitán Memo Que nos está entregando Todas estas canciones del recuerdo ¡Capitán! 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 ¿Quieren más? ¡Sí! Yo tengo una petición Tengo aquí la lista de canciones Yo tengo una petición A ver ¿Cuál le gusta a Tonka? ¿Cuál quiere Tonka? Yo me sé Candy Me encanta Candy ¿Cuánto sería Candy? Candy ¿Se puede? ¿Y quién le gustaba a Anthony? Sí, cantamos No, Terry Terry le gustaba Vamos entonces Seguimos disfrutando De la música Del Capitán Memo ¡Un brazo amigo! ¡Un brazo amigo! Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Yo te espero Aquí Sin ti Este es mi lugar Si quieres reír Descubre la alegría de soñar Un mundo de aventuras sin igual Junto a mí Junto a mí A tu amiga Candy Amén Día que gemene Pudón a mí ¡No, Tasanta de la madre! No, Celia de la madre! No, el qué emissions Diение ¡Suscríbete al canal! 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 Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Emérgico y capaz Capitán Futuro 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 Capitán Futuro